Hijo de Juan Gabriel confirman que sí es el hombre que aparece en el video lanzado este 2020. Luego de que comenzara a circular un video lanzado este 11 de mayo del 2020 donde se aprecia a un supuesto Juan Gabriel que anuncia su reaparición y aclara que sí está vivo como se rumoraba y comenzaran las especulaciones de que la grabación era falsa. Finalmente dos de los hijos del cantante, Joao Aguilera y Luis Alberto Aguilera Jr. confirmaron que el hombre que aparece en la grabación sí es su papá e incluso ellos grabaron el video donde el divo de Juárez aparece explicando que está con vida y revela por qué fingió su deceso. Tras desatarse la controversia alzaría el video el día de hoy donde Juan Gabriel explica por qué decidió esconderse tras la llegada del gobierno de López Obrador y señalar que con el coronavirus no podía seguir ocultándose más finalmente comenzaron las especulaciones de que todo era falso. Sin embargo, los hijos confirmaron que la grabación es real y sí se trata de su padre. Todo fue improvisado. Nosotros llevábamos tres años esperando este momento hasta que el día de hoy, sin avisarnos, nos dijo que había llegado el momento de reaparecer. No fue planeado. No hablamos ni cuestionamos su decisión. Él simplemente después del desayuno nos preguntó si teníamos batería suficiente en nuestro celular. Le dijimos que sí y pidió que lo grabáramos. No sabíamos qué era lo que quería decir frente a la cámara, pero cuando empezó a revelar que estaba con vida y explicar por qué fingió su deceso, nos quedamos impactados. Nosotros nunca cuestionamos sus decisiones. Simplemente obedecimos la orden de subir el video y fue todo. Lo que dice mi padre en el video es completamente real. A él realmente le preocupa mucho el tema del coronavirus. No es momento de esconderse. Es momento de ayudar por la situación que está atravesando el país. Hace años estuvo a punto de salir cuando ocurrió el temblor de la Ciudad de México para mostrar su solidaridad, pero prefirió ayudar a escondidas. Pero hoy con todo esto no puede pensar en otra cosa que ponerse del lado del pueblo de México y luchar juntos contra ese maldito virus que nos afecta a todos, comentó Joao. Por su parte, Alberto Jr. señala que todos los hijos sabían la verdad y han convivido con él durante años. Mencionando que con el coronavirus Juan Gabriel reflexionó que nadie es eterno y no tenía caso de seguir escondiéndose. Este tema nos ha cambiado la vida a todos, principalmente a mi padre, quien se puso a reflexionar que en cualquier momento se puede ir de verdad y no disfrutar la vida. Son tres años encerrada en su mansión, donde tiene todas las comodidades, pero nada se compara a salir a caminar a un parque, o a ir a escalar una montaña, a ir a nadar a un río o a la playa. Son cosas que el dinero jamás podrá comprar, y si el mundo está en crisis por el COVID-19, esto lo hizo reflexionar para darse cuenta que debe disfrutar la vida y no fingir más. Que todos, incluyendo él, en cualquier momento nos tocará partir y lo mejor es disfrutar lo más que se pueda la vida. Por eso decidió grabar el video. Sí es él, sí es el hombre que aparece. Es verdad que la grabación tiene ciertas fallas técnicas que lo hacen parecer un montaje, pero es por la baja resolución del celular con que fue grabado. Aunque por supuesto, en breve organizará una conferencia para presentarse en vivo frente a los medios y ahí ya no habrá dudas de que todo es totalmente real. Puntualizó más tranquilo el hijo.